Este no es un domingo cualquiera, es un Super Domingo Ultra Increíble de Película Increíble Con héroes y villanos, jugadas de Touchdown ¡Sorpresa! Estoy ansioso por divertirme Estrenos y grandes shows Domingo 13 de Febrero, Hotel Transilvania 3 ¿Estaría increíble? Esto va a ser súper divertido El gran estreno de Mi Villano Favorito 2 ¡No aguanto el juego! Y el Super Bowl 56 a las 5 por Azteca 7 El Dr. Sean Murphy